Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, eres Tú. Tú me has llamado, me has escogido, Tú y yo soy. Aunque las aguas pasen, el fuego caiga, ahí estará. Y Tú, mano sobre mi vida entera, estará. Mi sustentado eres Tú, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, Tú no me dejas, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi roca fuerte, Tú no me dejas. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, eres Tú. Tú me has llamado, me has escogido, Tú y yo soy. Mi sustentado eres Tú, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, Tú no me dejas, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi roca fuerte, Tú no me dejas. Y ante ti, te entrego lo que soy. Y ante ti, vuelvo Señor. Y ante ti, te entrego lo que soy, pues en tu amor hay libertad. Tú no me dejas, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, Tú no me dejas, mi Rey. Tú eres mi fuerza, mi roca fuerte, Tú no me dejas.